Y una vez más cantándote a ti Señor, la visión de Jesús, música, con unción y propósito. El lindo es mi Cristo, cuán grande es tu amor, yo andaba perdido, Él vino y me halló, con sus tiernas manos, Él me acarició, tomó en sus brazos, de ahí me arruinó, qué dulces caricias, las del Salvador, caricias que llenas, mi alma de amor, su voz me asegura, conmigo el estar, estar para siempre, por la eternidad. El lindo es mi Cristo, cuán grande es tu amor, Que dice tu vida, por mi pecador, dejaste el dolor, por venir aquí, Buscando al perdido, me encontraste a mí, Qué dulces caricias, las del Salvador, caricias que llenan, mi alma de amor, Su voz me asegura, hormigo el estar, estar para siempre, por la eternidad. Algo diferente, pero con todo el corazón para ti Señor. ¡Suscríbete al canal!